Desde Tu Reforma nos hemos desplazado a un punto de venta emblemático, ni más ni menos que Cuch, Boulé, aquí en Sevilla. Muy contentos porque estamos al lado de una de las firmas que para nosotros es una referencia y para todo el mundo, desde luego, en el sector, en el campo de los baños, es algo absolutamente espectacular. Ellos son de Jacob de la Fon. Estamos con José María y con José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Como estáis viendo, de momento estamos a puntito de comenzar el evento. Hemos querido hablar con vosotros un poco antes para conocer la propuesta que va a sorprender y que va a deleitar a la gente que va a pasar por aquí. En principio es contar un poco la historia de nuestra marca, el ver exactamente los valores que ha tomado últimamente nuestra marca y sobre todo la realización de los tres universos del baño, que vamos a explicar un poquito, y la verdadera realización que se va a cumplir, ya está cumpliéndose en una propuesta emblemática también que es Casa de Cor en Madrid. Entonces, toda esa unión se va a hacer para que todo el mundo pueda visitar aquí en Cuch y Boulé los productos que ahora mismo están haciendo las delicias en Casa de Cor. Da gusto a Antonio y su equipo. ¿Cómo tienen distribuidos los espacios en una tienda que atrae al visitante desde el primer vistazo, verdad? Es perfecta, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. A mí la verdad es que me encanta todo lo que es la puesta en escena de cada uno de los ambientes y sobre todo la puesta en escena incluso de la selección de baño que ha tenido y que lo tiene en la planta de arriba. Importante también, como no, conocer la opinión del responsable de zona y saber también de la implantación de la marca, desde luego en una zona, como decimos, como Sevilla, en la que Jacob de la Font también es una absoluta referencia. Sí, la verdad es que ha sido una apuesta desde el principio. Cuando conocí el interés de Antonio en la reforma que iba a hacer, apostamos por él. Le dijimos que queríamos estar y que él nos dijera que necesitaba para que pudiéramos estar. Él ha hecho una selección de productos en la cual estamos muy identificados con un producto confort, confort alto, y de hecho se ha permitido incluso ponerlo en funcionamiento para que todo el mundo pueda ver qué es lo que ofrece y qué es lo que tiene. Se ha convertido en un referente importante dentro de Sevilla y aquí estamos para apoyarle y apostar por él todo el tiempo que va a faltar. Un punto de venta consideramos, al menos desde tu reforma, diferente, único, que apuesta por, como decíamos, crear cada, generar cada espacio con mimo, con cariño y de tal manera que el cliente se sienta a gusto, que vaya de alguna manera por la zona del baño en este caso, dejándose llevar por cada rincón y disfrutando de la experiencia, en este caso de Jacob de la Font, con múltiples ventajas, colecciones, en fin, la elegancia de la firma. Sí, la verdad es que ha hecho un estudio y ofrece muchísimas ideas, simplemente para ver el producto. Estamos más acostumbrados a colocar todo el producto en batería, donde se ven todos los lavabos o todos los inodoros juntos para que el cliente pueda hacer su elección, pero aquí hay unas propuestas de espacios y ambientes donde hay una conjunción perfecta de todo y cada uno de los elementos que intervienen en el baño. Y él parece que ha acertado en todos los que ha montado, sobre todo de Jacob de la Font. Estamos muy satisfechos de cómo ha quedado todo lo que ha representado. Pues desde luego nos quedamos con ese dato, esa estrecha vinculación, esa alianza eficaz en el mundo de la reforma, la sostenibilidad y con ese toque de elegancia y diseño exclusivo que siempre aporta, en este caso, Jacob de la Font. Bueno, así que muchas gracias a vosotros y esperamos con verdadero interés conocer con detalle las propuestas que habéis traído. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Perdón. Pero, Jacob de la Font, yo me he llegado de la historia y Jacob de la Font es lo que viene a reflejar que es un baño a la francesa. Los valores de marca que vamos introduciendo, vamos introduciendo cada vez más en todas nuestras exposiciones, es que es uno de los rebaños mucho más que una habitación, es mucho más que un sitio solamente para utilizarse, sino para transformarse, y que además tiene ese secreto, el secreto de la elegancia, bajo un prisma de los valores de marca, la elegancia, la reverencia y la autodidicidad. O sea, cada uno de ellos, elegancia es el signo de la belleza, dobleza, sentillez, no hay una disminución, el finalismo de un gusto. Y reverencia es ese acto de rebeldía, de romper las normas y de hacerlo en libertad. Y la autodidicidad es una propia ni mentira ni falsedad. Obviamente una empresa con tantos años de experiencia ha hecho iconos de los productos que ha ido lanzando cada año. Y veníamos a comentar un poco lo que era el tema de los universos de diseño dentro de Yacrui de Afón. A partir de hace unos años, dos años, enfocamos todo lo que era el tema de los diseños propios de cada una de las piezas, de cada uno de los productos, en unos universos de diseño que obviamente se tenían que reflejar en París. Este mapa de París que nos demuestra, bueno, los diferentes barrios de París, nos hemos equipado en tres colas específicas para dar este punto de decoración, este punto de idea de decoración, de idea en el universo del diseño, haciéndolo en tres puntos. Tres puntos verdaderamente muy diferenciados. Clásico de Arretia, Terribiltage y Mechanic Chic. Cada uno de estos diseños enfocará en la realización de cada una de las colecciones de ahora en adelante. Poco a poco se irá reflejando en cada una de las colecciones que vayamos lanzando, cada uno de estos tres universos, que están reflejados en tres partes de París, en tres barrios de París muy importantes, y en los cuales tienen unas características de diseño muy, muy, muy diferenciadas.